Hola, bueno, ahora te quiero contar un poquito de las experiencias de vivir en este lugar, las costumbres, cosas que para nosotros son muy normales y no nos damos cuenta. Entonces llegamos a un país totalmente diferente en todo, en el clima, en la ropa, en la vestimenta, en la comida, es totalmente diferente. Entonces si tú vienes acá a visitar Alemania, por lo menos Hamburgo, para que tú puedas saber cómo son. Y vamos a empezar primero con el saludo, el saludo. Nosotros cómo hacemos, hola, ¿cómo están? Besos y abrazos a la gente que ni siquiera conocemos. Acá no, acá hombres y mujeres es la mano. Nada de beso, nada de abrazo, nada de nada. O sea, la mano, punto. Entonces, ya sabes, si te presentan un alemán o un europeo, normalmente es la mano. Ahora, el punto número dos, los perros. Ese es otro tema. Acá los perros son como seres humanos. Bueno, hay gente en todo el mundo que también los tiene así. Pero tú vas, por ejemplo, a Latinoamérica, cuando más pobre es el lugar, más perros hay. En la calle, te hablo de los perros de la calle, ¿no? Esos perros que están vagabundos. Acá no. Acá tú, en primer lugar, o sea, jamás, nunca vas a ver un perro solo. Nunca. El perro tiene que estar con su dueño, tiene que estar con su correa, ¿no? Limpiacito, bañadito. Pueden entrar a los restaurantes. Tú vas por todas las calles. Hay sus lugares para que tomen agua. Hay lindos, lindos. Yo tengo por ahí un álbum de fotos de lugares donde los perros pueden tomar el agua. O sea, que acá el perro es una cosa excepcional. Hay hasta escuela para perros. Imagínate. Hay otra cosa. Es rarísimo. Tendría que hacer una cosa muy excepcional. Tendría que ver, no sé, una ardilla, una culebra, un conejo, una cosa así rarísima. No ladran. Es increíble. La razón cuál es, es que tienen escuela. Ellos van a la escuela. Entonces, en la escuela les enseñan a no comer de otras personas, les enseñan a no ladrar y les enseñan que si van a un restaurante se tienen que quedar calladitos. Como un niño. No muerden. No, no, no. Están pidiendo comida. Ah, tampoco, no. Obvio, no te piden comida jamás. Ni a su dueño. Ni a su dueño. Entonces es una cosa totalmente diferente. Dice que Dios nos hizo a todos iguales. Sí, pero llegas acá y ves que no. Todo es diferente. Los semáforos. Ahora, hay otro tema. Ampel en alemán. El semáforo. Acá haya o no haya gente. Si está en rojo, tú te quedas parado. Aunque veas que no hay absolutamente nadie. Acá no hay el autofantasma. No. Acá, si tú ves que está en rojo, tú te tienes que quedar en rojo. No puedes pasar ni en ámbar. No puedes pasar verde con... No. El rojo es rojo, el verde es verde. ¿No? Incluso está en rojo y todos están en rojo. Como 10 segundos. Y tú ves que nadie pasa. Nadie toca la bocina. Ah, apúrate. Eh, ya, ya lleva porque tengo que... No. O sea, mudos todos y pasas. Cuando cambia en verde, ahí tienes toda la libertad. La bicicleta, los peatones, los... Todos los que tengan que pasar, pasan ahí en verde. Sí, y la estatística dice... Claro, y ahí no hay accidentes de tránsito. Van a 60 kilómetros y no hay accidentes de tránsito. Sí, hay países... De menos... El continente más peligroso es América del Sur. Sí, y el peor de todos es el Perú. Donde más accidentes del mundo de automóviles es el Perú. Mueren como 14 mil personas anuales. Imagínate. Acá el porcentaje es mínimo. Y eso que acá hay miles de bicicletas. Es una cosa increíble. Tú lo has visto en mis videos. Por donde vas es bicicleta. En Lima, una bicicleta se muere a la media hora el hombre que está en la bicicleta. O sea que es increíble. Los carriles. Ahora, otro tema hablando del tráfico es el carril. Tú sabes que las pistas normalmente tienen los carriles, ¿no? De ida y vuelta. Entonces, tú no puedes, en primer lugar, pasar a otra persona. De tu carril, irte a otro carril o dar la vuelta si te quieres ir al otro lado. O sea, si tú estás a la izquierda, tienes que terminar a la izquierda. Si estás en la derecha, tienes que terminar en la derecha. O sea, tienes que respetar tu carril. Eso también pasa en Estados Unidos. En el Perú, por lo menos lo que yo he visto, en Venezuela, en Argentina y los países que he visitado, pasan el carril sin respeto alguno, ¿no? Y eso acá, imposible, no vas a ver. Y si llegara a pasar, si tú lees en el periódico que ha habido un accidente, que es una cosa rarísima, que la ponen en primera plana, es porque vino el auto fantasma, dio la vuelta en U, viene un tremendo bus. Eso ha pasado hace poco, ¿eh? Chao. Simplemente por dar la vuelta en U, porque vino el auto fantasma. Ah, ya, y ahora la propina. La propina es algo también muy importante. Es un respeto hacia la persona que te está atendiendo. Y, bueno, como todos los países, casi siempre es el 10%. Entonces, tú al mozo que te atiende, le tienes que dejar el 10%. Ahora, también, acá hay muchísimos baños. También tengo un playlist de baños que, más reluciente uno que el otro, son brillantes, tiene papel higiénico, tienen todo para lavarte las manos, secadora, el shampoo, desinfectante, flores, saumerio, incienso, lejilla. O sea, para limpiar el water, si por ahí lo ensuciaste más de lo... Tienes todo en el baño. Entonces, hay algunos baños que tú vas a ver una persona y le tienes que dar una propina. Que está entre 30 y 50 céntimos, porque esa persona está viviendo de eso. Entonces, tú tienes que tener esa costumbre de entregarle una propina a esa persona que está en el baño. Sinceridad. Ahora, los alemanes son las personas más sinceras. Tú sabes que hay una frase que dice, la verdad duele, ¿no? Entonces, ellos te dicen tu verdad directamente. No es tan como nosotros decimos la política, ¿no? O la hipocresía. No, te dicen directamente, mira, ¿sabes qué? No me gustan tus zapatos, o no me gusta tu pelo, o lo que sea, te lo dicen directamente. Nosotros, normalmente, no, no le digas, como la pobrecita, se va a molestar. No. Ellos te dicen directamente, ¿sabes qué? Cuando vengas a mi casa y entres, sácate los zapatos, ¿no? O si vas a entrar al sauna, como me ha pasado, me dijeron, este, Raus. Y yo, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué cosa es Raus? Era fuera. ¿Por qué? Porque no me di cuenta, entré al sauna con zapatos. ¿No? O pones tu pobo encima del lugar donde estás y no te pusiste una toalla, ¿no? O me peinaba en la toalla. Perdón, me peinaba y lo veía normal, ¿no? Me voy a peinar. No, no te puedes peinar en la sauna, por ejemplo. Y te lo dicen. Te dicen, señora, eso no me voy a peinar. Pero todo, todo, todo con muchísimo respeto. No porque digas las cosas, tienes que gritarlas o ser malcriado. Ahora, si tú vas a un supermercado, tienes que llevar tu bolsa. Nadie te va a dar una bolsa. ¿Sabes por qué? Acá creen mucho en lo que es el reciclaje, el medio ambiente. Entonces, imagínate, normalmente una persona, cuando tú vas a Metro o a WOM o al supermercado, normalmente te vas con 10 bolsas. Imagínate esas 10 bolsas, cuánto tiempo demoran para disolverse. Años, son años. Imagínate, cada persona 10 en un supermercado que está lleno de gente. Entonces, eso es no cuidar el medio ambiente. Normalmente, ellos te venden una bolsa de papel, más fácil de reciclar. No, sirve, te reciclan. El plástico es muy difícil. Y, bueno, ellos tienen esa costumbre. Entonces, si vas a un supermercado, no esperes que te den una bolsa. ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? O te vas con las cosas en la mano, o llevas tu bolsa, o compras tu bolsa. 10 céntimos, la más barata, tienes hasta de un euro. El domingo. Ah, bueno, acá el domingo es sagrado. Y eso que no son católicos, o muy católicos. Entonces, la costumbre nuestra dice que viene de la religión, del catolicismo, que el domingo no se trabaja, el domingo se descansa, porque Dios hizo el mundo y el domingo se hizo para descansar. Bueno, acá el domingo tú no puedes hacer nada de bulla. No puedes usar la lavadora, la aspiradora, todas las dolas que te puedas imaginar. Nada. No puedes hacer bulla. Silencio total. ¿No? Y es así. No puedes simplemente hacer una bulla con tu aspiradora, o tu centrífuga, o lo que sea, porque es sagrado. Y los días domingos nadie trabaja, salvo excepciones que no son alemanes, son los turcos, los que tienen pues sus pequeñas bodegas donde puedes encontrar agua, un helado. ¿No? Y ellos sí trabajan. Por ahí hay algunos restaurantes que tienen un permiso especial. Pero prácticamente todo está cerrado. Así es. Ah, bueno, acá es una cosa increíble. No sé si será por el poder adquisitivo, porque ya están jubilados, pero tú no sabes lo que... O será que es una ciudad turística también, ¿no? Pero acá todo es paseo. Hay ferias, hay festivales, hay que la primavera, que la moto, que las flores, que el teatro, que la exposición, que la pintura. O sea, todo es paseo, diversión. Dicen que los europeos son aburridos. Mira, sinceramente, yo te digo, hablo con un latino y el domingo lo único que quiere es dormir. Estar echado. Acá le dicen couch potato. Echadito en su cama, en su sofá, con su bolsota de papa frita, su coca colota, y que nadie le diga nada porque voy a descansar. Todo el domingo muerto de trabajar, toda la semana, entonces el domingo ni me hablen. Acá no, el domingo todo el mundo está en la calle. Todo el mundo está paseándose en la bicicleta, en el puerto, en un bote, donde sea, pero parece fiesta, parece navidad, parece año nuevo, parece... Yo al principio pensé que no, debe ser por la fiesta, pero no. Todo el mundo se pasea, guardan su plata para las buenas comidas, los buenos paseos, la buena vida. Así son. La basura. Ah, y la basura es otro tema, es increíble. O sea, tú vas por la calle y encuentras todo para reciclar. Nada botan, todo se recicla. Es una cosa increíble. La basura cada una tiene su color, ¿no? Blanco, para todo lo que es cristal, vasos. O sea, tú no puedes tirar en la basura un vaso con unos huevos con limón. No. O sea, todo va en orden. Son lo más ordenado que te puedas imaginar. Yo también tengo por ahí un video de cómo usan los desperdicios orgánicos, así se llaman, para ordenar tu basura. Entonces, hay verde, hay azul, hay rojo, hay amarillo y blanco, ¿no? Una para cada sitio. Todo perfecto. La distancia. O la distancia. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros decimos que los europeos, los alemanes son fríos. No que sean fríos, lo que pasa es que son muy respetuosos. Ellos no te tratan de tú, ni te dan un beso, ni te están, hola, ¿cómo estás, flaquita? No. Son muy correctos. Y nosotros confundimos eso con frialdad. La mujer es Frau. Frau Umerhauen, Frau Christina. Yo soy Frau. Y el nombre es Herr. Señor Müller, señora Schultz. Señor Schultz, ¿no? O sea, es señor y señora, o dama y caballero. Acá no hay el tú. El tuteo no existe, ¿no? Y los besos simplemente se dan cuando ya es muy amigo tuyo. Yo observo mucho a la gente. Entonces, ¿cómo se saludan los que son amigos? Se abrazan y solamente ponen la cara. ¿Así? Nada más. No hay beso, que a veces te quieren besar por acá. No. No existe eso, ¿no? Entonces, eso para mí es muy agradable porque de verdad es muy desagradable que una persona te esté besuqueando y a veces te dejan todo mojado. No, no. Entonces, no son fríos, son educados y muy correctos. y la gente es muy correcta. Sí, es muy correcta. es muy correcta. Sí. 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 ya para terminar solamente quedan dos de las que yo recuerde espero que te haya servido y bueno acá hay otra que es también importante la gente cuando contesta el teléfono da su nombre su apellido no así que imagínate tú contestas el teléfono dices pepe bocadillo al teléfono así entonces la gente sabe que eres tú ya no están preguntando ni tú vas a estar diciendo alá entonces queda más cordial no y ya saben que si eres tú el que contesta el teléfono directamente o sea ellos todos directo todo rápido todo preciso y bueno para terminar este un tema que hasta el día de hoy no puedo terminar acostumbrarme trato de hacerlo pero me cuesta me cuesta mucho que es tocar nosotros vemos un niño que no un perro que bonito lo queremos tocar vemos un lapicero hay qué bonito todo todo agarramos yo pienso que yo cuando regresé una vez al perú y me voy a una tienda y veo que la gente todo agarra quieren probar quieren poner todo tocan entonces me chocó no porque estamos pero es costumbre no no puedes tocar el carro de una persona no puedes tocar un niño no puedes tocar a otra persona o sea que es que me sea que aburrido no pero es el derecho a la privacidad de que estamos acostumbrados a tocar que nos hagan así me acuerdo de chiquita me tenía emitido y me jalaba así yo lo había emitido y me iba corriendo porque sabía que me iba a peñizcar mi cachete pero y lo vemos normal entonces eso es un poco que bueno también son países más civilizados no están más adelantados entonces si vas a venir a uno de estos países por lo menos este de acá que conozco casi todo no toques a nadie se cordial y bueno trata de vestirte bonito yo ahora estoy con mi camisita que parece que voy a bailar algo pero bueno es te ven diferente si espero que te suscribas espero que pongas manito arriba eso me alienta me ayuda y como siempre me despido de ti en mi café favorito y te digo mi palabra a un fidelse tschüss